Con la alfabetización, Venezuela se levanta, deporte, reforma agraria, salud, cultura y educación. Chávez les vio ya, lápiz y libretas, y ya no hay analfabetos ni tampoco analfabetas. ¡Valente! Un nuevo número musical con sabor a charanga del Caribe, se suma al homenaje de músicos e intelectuales cubanos a la figura del desaparecido presidente venezolano, Hugo Chávez Frías. La letra es de la autoría de Carlos Figueredo Fonseca y resalta la labor de ese gigante de América que a través de las misiones sociales supo devolverle la dignidad a los venezolanos. Bueno, yo pienso que esta canción perdure como una cosa histórica, ¿entiendes? Porque Chávez se mantiene vivo, Chávez no ha muerto y perdurará para la eternidad, por todo lo grande que ha sido este hombre para América, para el mundo, ¿entiendes? Eso es lo que yo quise reflejar en esta obra. Y entonces también con la idea de convencer al mundo, a Cuba, de que nosotros también hacemos cosas y estamos empeñados en hacer cosas para el mundo. Llega entonces este canto a los corazones de los más humildes, como muestra de la alegría que en vida repartió el líder bolivariano por el mundo. Y Venezuela, cante en mi coro, repite conmigo, que se sienta un símbolo, Venezuela. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.